Este año se va a hacer en Tirol, vamos a sumar hace 7 años, viene trabajando en lo que es el NEA, así que esta edición se va a dar en Puerto Tirol porque nuestro programa Sumadoras Mujeres que Construyen se lleva ahí desde el año pasado y también porque creemos que contamos con alianzas locales como la Fundación Huoco, como la municipalidad que nos permite ser un destino, además de que Puerto Tirol es conocido como sede cultural de diferentes eventos. ¿Con qué nos vamos a encontrar en el evento? En el evento, en esta oportunidad, nosotros vamos a sumar siempre, estuvo impulsado por Familia Vercomat y Techo, en el caso de nuestro programa también con el apoyo de ONU y de la Embajada de Países Bajos. Entonces va a ser un balance, un resumen de lo que fue este año y vamos a dar voz a que un montón de gente que está haciendo cosas por la comunidad pueda subirse en el escenario y contar qué es lo que está pasando en Chaco en diferentes áreas. También vamos a contar con ferias de emprendedores, con gastronómicos porque la idea es apoyar el desarrollo local y por el otro lado también, como show musical que no puede faltar en un evento, que va a estar Iruzamba Ready y Viento Norte para cerrar este gran festival familiar. Bueno, ¿cuándo va a ser? ¿Dónde? ¿En qué parte de Tirol? Este sábado, 12 de noviembre, en la Casa del Bicentenario, a partir de las 6 de la tarde, a la gente. Es abierto, gratuito, es para que se vengan con amigos, que vengan a pasar un día diferente en familia, a inspirarse. Y lo único que sí, se inscriben, es muy importante para nosotros que se inscriban en nuestras redes para poder, digamos, acceder a toda la información, para poder estar, para poder ser parte de los sorteos, de los premios y las sorpresas que tenemos preparadas para ese día. ¿Las charlas qué se van a dar? ¿Alguno de los temas tópicos? ¿Cuál es el objetivo que tienen? Los ejes son identidad que tiene que ver con nuestras raíces culturales. Se va a estar hablando Juano de Monte Adentro, que va a hablar sobre las comunidades rurales. También va a estar Claudia Gatti con el proyecto Orillarte, que tiene que ver con la comunidad canoera. Por el otro lado también va a estar la hija de Marta Quiles, Marta Vidoni, que va a contar toda la experiencia chamamercera y la historia de su mamá, que es muy profunda. La influencer de Collab, que habla de cómo hacer cosas fáciles en la casa. Y por el otro lado, el Living Sumahora, que es el resumen de nuestro programa.